Tranquilito Materializa, lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Y para detenerme no No les daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar Y poco a poco se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman, bajas, nadie te habla Así está la tranza Tengo gente de confianza Que me protege la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme con la gente Que conmigo siempre se portolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate del agua mansa Si merecido me tengo Este lugar Haga lo que haga No voy a parar Estoy listo pa' calar No hay noticias malas 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 Gracias.